Se viene Arroyo, Arroyo que hiciste, Arroyo va, jugó para la subida de Martínez Martínez... ¡Gooooooooooool! ¡Lazo! Uno Pereira, dos Martínez Una buena jugada, tú lo acabas de decir en tu relato Se demoró demasiado en el retroceso Y este chico que tan solamente tiene 17 años De una condición técnica bárbara De pega de zurda La pelota gana una curva El arquero queda petrificado simplemente acompañando